La priista Soledad Sarmiento, en compañía de su familia, denunció ante los medios de comunicación al expresidente municipal Antonio Sacre Rangel de apoderarse de una perpetuidad que les corresponde, situación por la cual anunciaron que presentarán una denuncia formal por los delitos de abuso de autoridad, profanación de tumbas, despojo y daño a propiedad ajena. Resulta que el día 26 de enero de 2001, mi tía Luz del Carmen Gracia Sarmiento le cedió legalmente a mi madre, Irma Sarmiento Parada, Viuda de Ruiz, la perpetuidad número 326. En el panteón Jardín de los Sueños, pagamos los derechos correspondientes y se pasó a nombre de mi madre. Y allí hemos enterrado a mis abuelos, Agustín Sarmiento Medina, Micaela Lezama Parada, Dolores Medina y un hermanito Víctor Ruiz Sarmiento. Construimos un musoleo al que le damos mantenimiento anualmente, pagamos los derechos correspondientes y no habíamos tenido problemas con nadie. Pero a mediados de octubre del año pasado, fuimos a arreglar el sepulcro porque se venía la fiesta de muertos. Pero cuando llegamos, vimos que el sepulcro había desaparecido, que es este donde están ustedes aquí. Habían puesto una plancha de cemento cubierta con losetas sin nombre, de persona alguna. Solo tenía una placa que dice perpetuidad número 3177B, que ahí está, aquí está plasmada. Por lo que, sorprendidas e indignadas, le preguntamos a los panteoneros para que nos informaran lo que habían puesto, en qué fecha lo hicieron, o dónde se llevaron los restos de nuestros familiares, pero nadie nos quiso decir absolutamente nada. Por esta situación la preguntaron en primera instancia a los panteoneros quienes señalaron que desconocían del asunto. Y al acudir con el entonces director de Panteones, Erasmo Soto Cázares, y con el presidente municipal, estos se negaron a atenderla en el tiempo que aún estuvieron como autoridades municipales. Fue entonces cuando se acercó a esta administración y solicitó toda la información sobre esa cripta, obteniendo como respuesta que la perpetuidad que era A326 y de la cual ellas poseen desde el 2001, estaba a nombre del expresidente municipal. Y con fecha 19 de los corrientes, contestaron nuestra petición, sorprendiéndonos que nuestra perpetuidad la pusieron a nombre del señor Antonio Sacre Rangel, el gordo Sacre, y desaparecieron de los archivos el registro a nuestro nombre. No existe en el archivo la autorización de la jurisdicción sanitaria para exhumar los restos de nuestros familiares. Es decir, que abusando de su autoridad, profanaron, los cadáveres destruyeron su cripta y nos despojaron de dicho bien. Y como no estamos de acuerdo, presentaremos formal acusación en contra de todos aquellos y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar en caso de que hayan también sido víctimas de este tipo de situaciones. Además, informó que la cripta, que está a unos metros de la suya, está a nombre del exregidor de Hacienda. Como yo, existen muchas personas a quienes les hicieron lo mismo. A escasos metros de nuestra perpetuidad, también destruyeron otra, que pusieron a nombre de Samuel Hernández Sorpesa, conocido el oyuki, que fue exregidor de Hacienda. Por su parte, la abogadora afectada, Sabino Cruz Carrasco, señaló que los delitos que cometió el expresidente fueron varios. Diferentes delitos. Por principio, nos encontramos ante el delito de profanación de cadáveres, de un abuso de autoridad cometido por la anterior administración, porque la ley dispone que nadie puede ser privado de sus derechos o posesiones sin antes haber sido legalmente escuchado y haberse defendido, para que exponga cuáles son sus derechos y tenga la oportunidad de defenderlos. Al no haber sido escuchados, desde luego constituye un abuso de autoridad, un despojo, porque como quiera que sea, la familia se encontraba pagando los derechos de posesión que le fueron cedidos los derechos sobre esa perpetuidad. Posterior a dar esta información en el Panteón Jardín de los Sueños, nos trasladamos hasta la jefatura de Panteones, en donde la jefa del área, Lucia Montes, informó que hasta el momento es el único caso que se ha presentado. Hasta ahorita es la única. Hasta ahorita ella es la única que se ha presentado a reclamar y nada más. No podemos decir otras situaciones porque no se ha presentado nadie más a decirnos a reclamar. Asimismo, aseguró que ya giraron oficios en contra del expresidente municipal Antonio Sacre, al exdirector de Panteones Erasmo Soto Cázares y a Elba García, quien fungía como personal del área de Panteones, para que comparezcan ante el síndico procurador Gabriel Reyes Vejines, así como con el secretario Ramón Herrera Díaz. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.